¡Suscríbete al canal! ¡Muchas galletas! Antes de comprar galletas, tenemos que comprar alimentos saludables. No solo los que queremos. Elmo, tú eliges la comida que necesitamos. ¿Cómo puedes saber, Elmo, qué comida necesitamos para el picnic? ¡Hola a todos! ¡Qué buena pregunta! ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¡Yo sentíme como en un programa de concursos! ¡Bienvenidos a Tú decides! ¡El juego de hoy es! ¿Qué comida saludable necesitas para un picnic? Y los participantes son... Elmo, come galletas y tú. Para ser los ganadores, deben elegir la comida saludable que necesitamos para hacer un picnic. Un sándwich, una zanahoria, una banana o una galleta cubierta de azúcar. Tienen 30 segundos para elegir. ¡A jugar! ¿Cuál es la comida saludable que Elmo necesita? ¿Un sándwich es saludable? ¡Respuesta correcta! Ahora es mi turno. Yo querer llevar galletas. Come galletas. La mamá de Elmo dijo que lleváramos alimentos saludables que necesitamos. No solo los que queremos. Yo querer galletas, pero necesitar comida saludable para el picnic. Banana ser dulce como galleta, pero banana ser sana. Yo elegir banana. ¡Correcto! Nuevamente. La banana es una comida saludable. Encuentren un alimento más que necesiten. ¿Puedes ayudar a Elmo a encontrar otro alimento saludable que Elmo necesite para el picnic? ¡Eso es! ¡Un sándwich! ¡Lo lograron! Eligieron tres alimentos saludables que necesitan para un picnic. Gracias por jugar con su querido azul y peludo amigo. Es como mi mami siempre dice. Uno debe elegir lo que necesita, no solo lo que quiere. ¡Oh, mira! Una galleta para recetas. ¿Alguien dice galleta? ¡Galleta!